¿Qué es mi hijo? ¿No me ha visto en la tele? No, todavía no salgo. ¡Qué payasa! ¡Qué mierda que se ensilla! ¡Qué bárbaro! ¿Quién iba a pensar yo? ¿Qué me iba a poner ahí con él? ¡Qué bárbaro! Las cosas cambian. ¿Cómo quisiera vivir yo en un vivero de estos? ¿Cómo quisiera vivir con un vivero de esos? Y bueno, le decía otra adivinanza. Le tengo. Está más facilita. ¿Qué le dijo el ganero solitario a su hija, amiga? ¿No sabe qué le dijo el ganero solitario a su hija? ¡Hija, hija, hija! Y bueno, voy con otro chistorín. ¿Sabías que un todo el sketch me lo voy a ventar para que vean lo que yo traigo aquí en este programa? El 7 mayatón y no termina todavía. ¿También sabías tú de qué murió Mario Bros, doña? Si la adivinan, le regaló un boleto al cochoni. Tres noches pagadas y tope con ella del oso. A ver. ¿No sabe de qué murió Mario Bros? ¿Morros tú? Digo, si la adivinan, soy un mes. ¿A la adivinan? Te voy a decir de qué murió Mario Bros, tío. ¿Murió del? ¿Murió del? No, murió del Mario Bros. ¿De qué murió? ¿Murió del dengue, dengue, dengue? ¿Tengue, dengue? ¿Tengue, dengue? ¿Tengue, dengue? ¿Tu papá está mapeo? Eso. A ver, diga. ¿Te sabe la canción de Chile? ¿Te la canto? Chile vienen a contar. ¿Qué le sabe? Es la canción de Chile. Yo soy el payaso Chupetín. Enhorabuena. Y como dijo Videl Rueda, enhorabuena. Pásela bien. Y pasemosla bien siempre. Yo soy el payaso Chupetín. Yo trabajo para usted. Me gano la vida de esta manera. Haciendo reír a toda la raza de Ciudad Obregón, Sonora. Que se encuentra aquí en este estado tan bonito. Obregón. Y enhorabuena. Pásela bonito. Voy a sacar mi monedero. Dime payaso, siga grabando. Este, para que todos hagan 100. Y dime payaso, no me hiciste reír ni tampoco llorar. Pero por tu trabajo, no estás robando un billete de la 100. Te voy a regalar. Voy a sacar mi monedero. La cooperación que donen, es donada a la casa hogar, donde existen cuatro niños. Los cuatro niños son de chofer, la mujer es mía. Gracias. Gracias, mamá. Buenas noches. Cuatro niños. A la vuelta. Ya llegué. Ya llegué. Tienes falta, levante la mano. Lo van a decir que no es fácil. ¿Mi dinero? A la vuelta. Es el celular. ¿Eh? El celular, ¿qué se lo es? A mí está listo de crédito. Gracias. Los que van llegando poqueras. Gracias. Tengo siempre reservado el canto. Los bendiga. Para estar, les tengo un poco definido. Nuestro compromiso servible. Seguimos al aire. Parezó payaso, tío. Miren. Bueno, así me despido. Síganla pasando bien. Acuérdense que siempre su sonrisa no debe de borrarse. Así como el señor se rió ahí atrás. De veras, también los felicito por reír. Lo mejor de la vida. Se disfruten familia. Y siempre disfrutando de las payasadas. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Ok.